Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La declaración en vivo de Oznur Kiule y Omer Yi Isiyu provocó una crisis. Eslatur Kolwalil Ibrahim Zeyan el director de cine Alper Mestzi están todos muy enojados. Les informamos sobre la declaración de transmisión en vivo realizada ayer para el nuevo proyecto de Alil Ibrahim Zeyan. Primero, interpreté el anuncio como la declaración de Alil Ibrahim Zeyan. Pero el juego de palabras en el anuncio hizo que todos pensaran lo mismo. Según lo que escuché, Alil Ibrahim Zeyan no tenía información sobre esta declaración y transmisión en vivo. Aprendió de las redes sociales. Y estaba muy enojado de que se hiciera tal declaración sobre él. Se dice que se peleó con Oznur Kiule. Tuvieron una gran crisis. Así que es una noticia más grande. Según las solicitudes recibidas por el director de cine Alper Mestzi en las redes sociales, supimos que le hizo una oferta a Sla Turkolu para ser la pareja de Alil Ibrahim Zeyan en la película. Sla Turkolu aún no ha respondido. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de que Sla Turkolu sea la pareja de Alil Ibrahim Zeyan. Como todos sus fans y fans desean. ¿Lo que se está haciendo? Lo que dicen no es un tema de redes sociales y revistas, lo que llaman un asunto profesional. Al ver que la actriz de la película fue buscada como Sla Turkolu, están haciendo una transmisión en vivo. Y en el aire, Sla Turkolu es tratada como si realmente fuera una enemiga. Nuestro amigo, nuestro amigo, dice Omer Yi Isiyu. Cuando el sujeto es Sla Turkolu, ni siquiera pronuncian su nombre. Y como te transmití en mis noticias, Omer Yi Isiyu, encontraremos el nombre que se ajuste a Alil. Por supuesto, hizo una frase diciendo que también podría ser uno de los exjugadores de Mane. No levantes las cejas de Oznur Kiule durante esta oración, una expresión facial formada como si dijera. Esta publicación y declaración fue un completo fracaso en mi opinión. Mientras las redes sociales de Oznur Kiule son demolidas como Silal, mientras estoy haciendo la transmisión en vivo por este motivo, los fans dicen dinos a quien quieres. Pero aunque estamos tan molestos por este anuncio y la transmisión en vivo, piensen en la situación en la que ha caído Alil Ibrahim Zeyan. Y piensa en lo triste y enojada que estaba Sla Turkolu cuando lo vio. ¿Crees que Sla Turkolu puede ver esta oferta positivamente después de este anuncio en vivo? Yo digo que no. Porque el equipo con el que trabajará, guionista, todo está basado en Caramel Makin. Y no creo que Sila esté involucrada en un proyecto que la moleste. Especialmente la declaración de Omer Yi y Siyu, Alil Ibrahim Zeyan es un gran actor con mucho talento. Estamos en conversaciones con grandes jugadores que serían dignos de Alil. A quien no le gusta Sla Turkolu con sus palabras, tratando de hacer una percepción como un jugador común. Fue muy molesto. Ves enemigos en todas partes, atacantes, haciendo todo lo posible para mantener alejados a los grandes amantes. Y algunas de las palabras que leí en los comentarios ayer fueron molestas. No permita que Sla Turkolu se convierta en socio. Lo deja a medias y se va. Y comentarios despectivos similares. Parece que hablaremos más sobre esta transmisión en vivo. Continúa teniendo una gran reacción de los fanáticos en este momento. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.